Yo ya estoy por aquí y ya volvimos a cambiar de carrito, qué alegre, así que nos vamos de una vez al video de ensayo de la siguiente pared. Bueno, acá estamos con Jenny, estamos súper preparados, ensayamos bastante, así que esperemos que les guste. Realmente está muy subido de tono el baile, pero bueno, vamos a disfrutarlo mucho, ¿no Jenny? Así es, creo que es primera vez para todos que hacen este baile, así que creo que todos están muy bien preparados. Bueno, vamos con todos nosotros. Allá vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!